Música Invitamos a todas nuestras vecinas y vecinos, a todos vosotros, que participéis de esta fiesta de la diversidad, a que la viváis con las familias y a que construyamos entre todos un pueblo aún mejor de lo que es. Para terminar, me gustaría dar las gracias a Gloria Lizano y a todos los trabajadores del ayuntamiento que han hecho posible este mural tan bonito. También querría agradecer a Lucía, a mi compañera, toda su ayuda. Nosotros sabemos perfectamente que un mural no cambia el mundo, no lo va a cambiar, pero es una forma de decir alto y claro que nuestro pueblo, Carcahuay, es un municipio orgulloso en el que podemos, como dice el mural, vivir, sentir y amar en libertad. Somos un municipio, como ha dicho Isma María Casones, orgulloso de toda nuestra gente, sin distinciones, sin ningún tipo de cortapisa y bueno, ratificar ese compromiso que desde el ayuntamiento vamos a seguir siempre teniendo con toda la comunidad LGTBQ Plus y con todo el mundo de Carcahuay porque hemos demostrado y a lo largo de siempre que no discriminamos a nadie por ninguna razón y mucho menos por razón de sexo, de orientación sexual, de afectividad, de cualquier tipo de cuestión. Así que nada, ratificar nuestro compromiso y celebrar este día tan bonito del orgullo con todos vosotros pues la verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por vuestra asistencia.